Buenas noticias llegaron desde España cuando el Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas, ASEU, entregó oficialmente la acreditación internacional Engaged University a la Universidad del Magdalena. Los miembros de la institución celebraron desde el campus y manifestaron su beneplácito por tan magno reconocimiento. Que la hace sumamente especial porque no solamente se enfoca en los procesos académicos que transmite esta universidad, sino que va mucho más allá, va más en el ser humano, en la persona, en estos compromisos interculturales que tiene cada uno de los estudiantes. Un logro que nos engloba como estudiantes porque a pesar de las necesidades, la universidad ha superado cualquier tipo de barreras al incluir bastantes estudiantes que se encuentran con una condición de discapacidad, estudiantes que se encuentran en lugares remotos y la universidad ha hecho hasta lo imposible para incluirlos. Eso realmente habla muy bien de nuestra universidad. Estas expresiones de orgullo y regocijo se han arraigado en la cultura institucional de Unimagdalena ante la alta frecuencia de actos positivos que ya hacen parte de la cotidianidad de la alma mater y que fortalecen el sentido de pertenencia. El hecho de ser reconocidos como una universidad comprometida da cuenta precisamente del hecho de que esta universidad trasciende sus fronteras y trasciende las órbitas clásicas de la universidad. Tiene un enfoque territorial que sus programas, que su actividad institucional está dirigida al beneficio no solamente de su entorno inmediato, sino de toda la comunidad del departamento del Magdalena. Por ser la primera en Latinoamérica, ya no solo tenemos que hablar del contexto nacional, sino del contexto latinoamericano. Y creo que es la cosecha de la siembra de políticas de permanencia e inclusión que la universidad haya logrado esta acreditación internacional. Estudiantes, docentes y funcionarios valoran significativamente que la Agencia Acreditadora Internacional, ASEU, honre el trabajo de Unimagdalena durante su foro anual ante la presencia de más de 400 expertos de 112 universidades del mundo que avanzan en materia de emprendimiento y compromiso social en la educación superior. Soy estudiante de Unimagdalena y me siento orgulloso de Engage University. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.